El Prana es un nombre sánscrito, es un nombre que nos está describiendo la energía vital, el soplo de vida. El Prana es esa energía que está en todos los lugares y que nos ayuda a manifestarnos. Es la energía universal, cósmica, divina, transformada por los elementos de la naturaleza, por el sol, por la tierra, por los árboles. Es esa energía que nosotros estamos absorbiendo constantemente, es esa energía que nosotros nos mantiene vitales, nos mantiene fuertes. El Prana, como os decía, es la energía universal transformada por los elementos de la naturaleza. ¿Puede ser un defecto de la vista? Puede ser un defecto de la vista. Y normalmente se detecta si es problema de la vista o es Prana, porque el problema de la vista normalmente es si coges un rectángulo y este rectángulo tienes, por ejemplo, una línea que se ve aquí o una irregularidad allá, y tú cambias, siguen en el mismo lugar. Pero cuando hablamos de Prana, el Prana se mueve en todas direcciones, no está siempre en el mismo lugar. Entonces ahí sabes, y evidentemente nuestro ojo tiene también irregularidades, entonces debemos saber también eso y tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, el Prana es esta energía que la naturaleza nos está dando para que nosotros, parte de ella, podamos vivir y a la vez dar también otra energía a cambio. Entonces estamos hablando que ese Prana es aquello que nos constituye aquí en el mundo físico. Bueno, entonces, ese Prana que acabamos de ver, si a nosotros se nos priva de él, ¿qué pasaría? Nos morimos, directamente. ¿Qué pasa cuando a una persona se la aísla del Prana solar? ¿Qué pasa cuando a una persona, por lo que sea, la han secuestrado y se pasa años o meses encerrado sin recibir Prana solar? Desarrolla enfermedades, desórdenes, a veces muy difíciles de revertir. Falta de vitamina D. Falta de vitamina D. Entonces estamos hablando de que esa es una energía súper importante para que nuestro sistema se mantenga vital y equilibrado. Por ello, a veces, los médicos incluso recomiendan que una persona que está desequilibrada o débil se vaya al campo, se vaya a la montaña, donde va a adquirir Prana solar, Prana de la Tierra y Prana de los árboles, que son las tres fuentes de Prana principales para el ser humano. Muchas veces te dicen que vayas al campo y no te cuentan por qué. Pero es por ello, porque necesitamos de esa energía. Entonces, ese Prana que acabamos de ver, ese Prana que vemos en todas direcciones, que estamos magnetizando gracias a nuestras estructuras sutiles, electromagnéticas, electroquímicas, y nuestro sistema, nuestra aura, es magnética. Y en el refranero popular se dice, ¡ay, mira qué mamegismo tienes! O que atraes o no atraes. Porque en realidad es eso, estamos atrayendo esa energía vital. Entonces, de la misma forma que lo estamos viendo, lo podemos sentir. Y la gracia está ahora que lo podamos sentir. ¿Os apetece sentir el Prana? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner las manos, para poderlo explicar, vamos a poner las manos, vamos a apretar la palma de una mano y la otra, apretaremos las dos palmas para activar el riego sangriño en las manos, de manera que así la sensibilidad sea mayor. Podamos sentir mejor lo que estaremos percibiendo. Entonces, pondremos, relajaremos un poco los hombros, el cuello, nos pondremos cómodos y pondremos una mano frente a la otra. Vamos a poner esas dos manos juntas. Y vamos a cerrar un momento los ojos, conectando la lengua en el paladar suavemente. Inhalaremos y exhalaremos y sentiremos qué pasa entre nuestras manos. Vamos a sentir qué está sucediendo entre las manos. Inhalo suave y amorosamente. Retengo y exhalo suave y amorosamente. Y siento qué sucede entre las manos. Me permito sentir qué está pasando entre mis manos. Puedo jugar a unir las manos despacito, muy despacito. O a separarlas también despacito, muy despacito. Uno, esas manos, separo esas manos. Y a ver qué pasa, qué me desprende, qué estoy notando. ¿Qué siento? ¿Puedo sentir algo? ¿Alguien de ustedes está sintiendo cosquilleo, por ejemplo? Como un imán. Como un imán. ¿Cosquilleo? Sí. ¿Temperatura? Sí. También calor. Incluso frío, ¿eh? Habría quien me podría decir, yo siento frío. ¿Qué más cosas? Sensación... Que te petan los dedos. Que te petan los dedos. Hay como cosquillitas. ¿Qué más? Puede ser también la sensación como de peso, de volumen. Fijaros lo que estamos haciendo. Es simplemente poner atención a nuestras manos. Y respirar de una forma relajada. Nos permite, gracias a una ley básica, que es la energía, sigue el pensamiento. Es como nuestro pensamiento está dentro de nuestras manos. Estamos atrayendo esa energía allí. Estamos atrayendo, gracias a nuestro pensamiento y nuestra respiración. Y estamos sintiendo nuestro propio prana. Nuestra propia energía vital. ¿Sí? A veces puede ser que nos cueste un poco más, a veces, de sentirlo. Pero... Por poco vamos sintiendo que pasa allí. ¿Bueno? Entonces, podemos acudir todas las manos. Y estamos... Con eso, estamos viendo dos cosas. Que este prana lo puedo ver y lo puedo tocar. Y eso es básico. En la sanación pránica, que es donde nosotros nos basamos con el prana, tenemos dos leyes básicas. Y una es la energía vital. Y la otra es que nuestro sistema tiende siempre al equilibrio y a recuperarse. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos sintiendo esta energía, en realidad, lo que estamos es activando este sistema de equilibrio en nosotros también. Pero hay muchas formas de poderlo hacer. Y hay muchas formas de poderlo activar. Y me gustaría compartir con vosotros una muy sencilla, que es la respiración. Pero antes, para que podáis sacar vuestras propias conclusiones, porque una de las cosas de la Escuela de Sanación Pránica Internacional, es que no queremos ni pretendemos que nadie se crea nada de lo que contamos porque sí y ciegamente. Sino que lo experimentéis. Tampoco lo dejamos de creer, sino que hacemos una evaluación inteligente de lo que pasa y sacamos nuestras propias conclusiones. Por eso nos vamos a ver el prana y sentimos la energía, para que seamos nosotros que lo estamos experimentando.